Buenas tardes. Con el permiso de la presidencia, muy buenas tardes, honorable Asamblea. En el año 2008, la Ley de Información Estadística y Geográfica fue abrogada, la que regula al INEGI, y en consecuencia se expidió una nueva ley, la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, donde el INEGI cambió su personalidad jurídica adquiriendo autonomía técnica y de gestión, y esto lo convirtió en un órgano constitucionalmente autónomo. Esta autonomía lo hace responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como la facultad de captar y difundir la información de México en cuanto al territorio, los recursos, la población, la economía, etcétera, lo cual nos permite conocer las características de nuestro país para la ayuda de toma de decisiones y construcción de políticas públicas focalizadas. El INEGI es una institución estratégica en el Estado mexicano que construye herramientas para la toma de decisiones de política pública, social, económica y territorial, donde el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica se divide en subsistemas para su pleno y mejor desarrollo y funcionamiento. Estos subsistemas nacionales producen, integran, difunden y difunden la información demográfica, social, económica y financiera. La ley del INEGI dispone que estos subsistemas se van a crear a través de la Junta de Gobierno, previa opinión favorable del Consejo, para poder crear otros subsistemas a los que se estableció en esta nueva ley en 2008. Cabe señalar que en diciembre de 2008, mediante un acuerdo de la Junta de Gobierno del INEGI, se creó un nuevo subsistema, el denominado Sistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. Esto fue a través de un acuerdo. Este subsistema es de gran relevancia porque se encarga de producir, integrar, administrar, conservar y difundir información de interés nacional sobre la gestión y desempeño de instituciones públicas que conforman al Estado y sus poderes. Asimismo, las funciones del Gobierno, de seguridad pública, de impartición y procuración de justicia, a efecto de apoyar los procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas en estas materias tan importantes. En el Partido Verde, estamos convencidos de la relevancia de esta iniciativa, ya que un subsistema nacional de tanta relevancia como es el de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, no debe operar bajo un fundamento en un documento administrativo en el año 2008. Este argumento debe estar fundamentado en la ley como los otros subsistemas que actualmente están en vigor. Y es por ello que se está proponiendo que este subsistema referido quede establecido en la ley que regula al INEGI. Y esto sería un elemento que fortalecería las reformas constitucionales y legales en materia de transparencia y anticorrupción, ya que la percepción de corrupción que tienen los ciudadanos sobre el trabajo de las autoridades a cargo de la seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia es alto. La aprobación de esta reforma otorgará a este sistema una operación permanente. Es cuanto, Presidente. Gracias.